Vea otra vez en la oficina. Bueno, ya hemos conocido a Rapunzel y ahora toca otro día de papeleo. Hoy os voy a enseñar qué trámites seguimos a la hora de dar de alta un ternero. Entonces, lo primero es, yo lo hago de esta manera, pues llevo esta libretita que siempre va conmigo. Entonces, todas las vacas que paren, pues la voy apuntando aquí. Pues eso, el número de la vaca, si ha sido macho o hembra y la fecha. Entonces, lo voy haciendo semana por semana, porque ya sabéis que el periodo que tenemos para dar de alta un ternero que nace, pues son siete días. Entonces, durante esos siete días, pues lo tenemos que comunicar para darlo de alta. En esta carpeta tenemos los diferentes impresos. El primer paso es este listado que tenemos, que aquí, desde la OCA, pues nos envían el listado del número de los crotales, porque nosotros no podemos poner el número de crotal que nosotros queramos. Entonces, nosotros, conforme lo vamos gastando, pues vamos pidiendo. Esta hoja la tienes que enviar a esta empresa donde fabrica los crotales. Y a Rapunzel, ¿qué número le tocaría? Ahora, a Rapunzel, el que le tocaría, pues es el último que tenemos aquí disponible, porque el resto ya lo hemos gastado. Esto es un impreso que hay que cumplimentarlo para enviarlo a la OCA y es cuando ya se dará de alta oficialmente a Rapunzel. Algo así como inscribir a un bebé en el registro civil. Aquí lo importante es crotal, pues le pondremos la asignación del crotal que le toca, la raza, la fecha de nacimiento, el sexo y el crotal de la madre. Y lo enviaremos a la OCA. Con todos estos datos, pues lo meterán en la base de datos y ya será cuando nos enviarán el DAI de Rapunzel. El DAI es el DNI, digamos, de los bovinos. Si es limusín ponemos una L, si es charol es CH. Y bueno, además esto a ellos les sale en la base de datos. Muchas veces, a veces que va rápido y pones, por ejemplo, raza limusina, si la madre sale que es conjunto mestizo, que no es limusina pura, pues el hijo no puede ser limusín puro. Entonces a veces, pues a ellos les salta la alerta en el ordenador. Entonces has puesto CM. He puesto conjunto mestizo, sí. Conjunto mestizo dicen cuando no es raza pura, cuando es cruce, pues pardo con limusín azul belga, con limusín. Esto lo enviamos y desde la OCA, pues vía correo electrónico, nos enviarán los DAIs. Entonces ya estará oficialmente dada de alta. Entonces ahora el siguiente paso, y sobre todo cuando das de alta varios terneros, lo que hacemos, que es muy importante, claro, no confundirlos. Yo, además de poner el número de la madre, pongo si es macho o hembra para así evitar cualquier error. Porque claro, una vez que esto ya se ha puesto en el ternero, pues después no se puede cambiar. Bueno, pues ahora ya el último paso. A ver a nuestra amiga Rapunzel, que no le va a gustar mucho, creo que le pongamos los pendientes, pero es lo que toca. Luego vemos cómo le colocas el crotal. No sé si será tarea fácil. Helepeme敵ameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameameame